Pues ahora toca hacer la contesa, ya ves, truth. Ya ves, truth, ese dicho ochentero, efectivo y wonder. Es guay del Paraguay, amigo. Hay una retaíla ahí que tenemos para llenar el programa. Vamos a centrarnos concretamente en, digamos, este postre que ha... Mítico. Bueno, acompañada a generaciones y generaciones de familias, ¿eh? Para los grandes encuentros, ¿no? Pues sí, y vamos a demostrar que se puede hacer en casa una versión muy sencilla y súper rica. De hecho, la hemos llamado Contesa Moderna. Ese es el nombre técnico. Que también es un poco un nombre así ochentero, ¿verdad? Contesa Moderna. También, también. Un nombre como de la movida madrileña, un poco. Bueno, vamos a repasar esos ingredientes. Venga, vamos con ello. Necesitamos, así de sencillo, tenemos por aquí 4 decilitros de nata para montar. 100 gramos de azúcar para montar con esta nata. Dos claras, de estos dos huevos usaremos solo las dos claras con 50 gramos de azúcar. Y luego, por aquí, tenemos 200 gramos de chocolate, que serán suficientes para hacer las láminas de chocolate, que es el clásico de la Contesa. Un poco de coco rallado, que eso es lo que le hace ya el top. No lo llevaba la Contesa original, pero nosotros le vamos a poner coco rallado porque es un ingrediente también muy ochentero, ¿verdad? Efectivamente, es muy de esa época. Sí. Vamos, pues venga, no te enrolles Charles Boyes y venga, vamos. Vamos con ello. Lo primero de todo que vamos a hacer es derretir el chocolate. Ya sabéis que para derretir el chocolate, potencia moderada, pues 180 vatios, por ejemplo, que en todos los microondas tenemos ese orden de potencias. Y el tiempo, pues por ejemplo, en este primer arreón, dos minutitos, luego ya de minuto en minuto. Y como siempre, lo que decimos, tiene que quedar cremoso y no líquido el chocolate, para que quede bien. Muy bien. Nos preparamos, estos son muchas manualidades. Pincelito y papel de horno. Madre mía, madre mía. Las laminitas, el clásico de la Contesa, que queda crujiente. Oye, que aquí tenemos de todo, aquí hay nivel, Maribel. Pues madre mía. Te voy a dar la tarde, ¿eh? Pues nos podríamos hacer un peeling con esto y tan ricamente. Hombre, una mascarilla de chocolate, perfectamente. ¿Sabes que pasamos demasiado tiempo aquí? Porque es que estaba pensando exactamente en lo mismo. Ah, claro. Digo, mira, una mascarilla de chocolate, pero claro. Bueno, creo que existe la chocoterapia. Sí, sí, claro. Chocoterapia, chocoterapia, bueno, como se llame, pero el caso es que existen tratamientos con chocolate. Y fijaos lo que hacemos ahora. Esto sí que es un tratamiento. Esto es un tratamiento para la cuerpo, para la cuerpo, ojo, ¿eh? El cuerpo y la mente. Efectivamente. Llegamos las cosas bien, ¿eh? Muy bien. Estoy yo que no, entre las décadas de los 80, que estoy diciendo los 90, y algunas concordancias por ahí, de verdad, ¿cómo estoy? Mira, ponemos laminitas de chocolate, ya lo ves. Tienen que tener cierto grosor, porque luego tienen que aguantar el peso de la clara montada con la nata y con el coco rallado. Así que tenemos que hacerlo, pues eso, con cierto grosor. FTV Wonder. FTV Wonder, otra gran expresión ochentera, ya lo creo. El pincelito de silicona, otro invento maravilloso. Bueno, pues ya veis que es muy útil para esto. Luego, para fregarlo, se mete en agua caliente o se pone incluso al fuego, que no pasa nada, con agua caliente, quiero decir, dentro de una olla. Sí. Y ya lo tenemos. Pero fíjate que laminitas más maravillosas. Madre mía, qué cuadro abstracto, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahí está. Oye, estas, ¿qué te sales? Minerales. ¿Qué te sales? Minerales, madre mía. Me estás dejando a bolos, que también es muy de los 80, a lo de dejarme a bolos. También, también. Bueno, aquí tenemos nuestras laminitas de chocolate, con las que nos va a quedar esto, Dabuti, también. Oh, me la he devuelto. Si quieres competición, vas a tenerla. Oh, 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 esto es la guerra, amigos. Muy bien. Dejamos ahí las laminas en el congelador y lo que hacemos ahora es montar las claras y la nata. Tenemos por un lado dos claras que vamos a montar con 50 gramos de azúcar. Muy bien. Y por otro lado la nata con 100 gramos de azúcar. La nata, como siempre, en la nevera, muy importante, para montar fría. Ahí está. Requisito indispensable. No pasa nada, ¿eh? Muy bien. Por aquí la nata. Sí. Y empezamos batiendo la nata. Tiene que montar no a punto de nieve. Quiero decir, tiene que quedar un poquito fluida para poder entremezclar, ¿vale? Así que ya sabéis. Despacito, para que no salpique, vamos, Valdale. Muy bien. Claras montadas, nata montada. Ya lo tenemos todo para empezar a hacer la mezcla que va a ser las capas que se intercalan en nuestra contesa. Es verdad, qué recuerdos tan bellos, ¿eh? De la contesa y esa forma tan rococó que tenía, ¿no? Barroco rococó. Barroco rococó, sí, sí, sí. Quedaría allí un poco en la transición. Sí. Un barroco de transición hacia rococó. Pues sí, la verdad es que sí, que de forma también era muy ochentera. Y yo la asocio siempre a días de fiesta. Yo la recuerdo que íbamos a casa de mi abuela todos los domingos a ver a mi abuela y también a la vuelta comprábamos la contesa. Es que una cosa te voy a decir, la contesa era de precio medio alto. Sí, para los días de fiesta. Eso, no era un postre así de precio asequible. Tenía que ser algo especial. Claro. También luego otra variante era la tarta al whisky, que también está muy rica, que no llevaba whisky a menos que se lo pusieses tú y que, oye, triunfaba también en todas las familias. La contesa es que con todas esas formas que tenía, las capas y ese tema así historiado. Era una fantasía hecha, tarta. Así es. Ponemos el coco rallado. Muy bien, coco rallado, claro. Esto le va a dar un toquecito muy ochentero también y a mí me encanta. Toque pera limonera, eso sí. Eso es. Esto no es un ingrediente original de la contesa. Pero vamos, yo creo que le va de maravilla. Y ahora lo que hacemos, tenemos aquí una manga pastelera con boquilla rizada, como no. Y llenamos nuestra manga pastelera. Ahí está. Esta mezcla ya nos la podríamos comer a cucharadas tranquilamente. ¿Y cuántas cosas, cuántas fases de la cocina podrían ya ser? Sí, podríamos terminar antes de tiempo, sin ninguna duda. Casi siempre. Si a mí me preguntaras, casi siempre. Muy bien, ahí tenemos. Y lo que vamos a hacer ahora es trabajar. Es muy chula esta parte. Se disfruta mucho. Hombre, esta es la de monta y decora, ¿no? Eso es. Aquí ya vamos a hacer los pisos. Por fascículos, eso es, que también es muy de los 80. Lo que pasa es que es súper dura. A la vuelta de vacaciones siempre tienes anuncios en la tele de algo por fascículos. Sí, pero es verdad que se está perdiendo. Cucharillas del mundo. Sí, pero el tema de las enciclopedias y la venta puerta a puerta también era muy 80. Vamos por allá. Fijaos en lo que hacemos. Intercaramos las capitas. Ahí está. Anda. Mira, mira, puro 80. Es que esto es una fantasía. Chocolate. Esto es un derroche. Intercalamos otra vez capita. Y, por supuesto, la mousse tiene que estar también congelada. O sea, que lo que hacemos es una tarta, que ahora de momento se podría comer, pero queremos darle un toque extra. Así que hacemos otra capa más y nos la llevamos al congelador para terminar de darle un toque. Esto en cinco minutitos lo tenemos congelado. Pero en tres pisos nos plantamos, bueno, en cuatro. Vamos, vamos, a por el toque. Cuatro. Así está. Con este nos plantamos. Esto al congelador. Eso es. Aquí coja dureza y con tesa hecha. Eso. Y directamente del congelador. Qué nervios. Cha, cha, cha. Cuando la hemos terminado de montar la hemos puesto ya directamente en el plato donde la servimos y así mucho más fácil. Es uno de mis platos favoritos, además, en el ranking de la pera limonera. ¿En la contesa? No, la contesa también. Lo que hay debajo, vale. El plato, el plato azul cielo. Pues volvemos. Plato azul cielo que también es muy ochentero. Ya lo tenemos simplemente una hojita de menta. No hay que hacer nada más para obtener este pedazo de contesa. Me rindo ante los pies de esta contesa moderna. Sí, señor. Como molamos. No hay que hacer nada más para obtener este pedazo.